Fueron insuficientes tres días para que más de 20 mil personas pudieran disfrutar de lo mejor de la cocina michoacana en el encuentro de cocineras tradicionales. Los 50 stands que funcionaron en los jardines del centro de convenciones estuvieron literalmente asediados por comensales que no sabían cómo hacerle para comer más y disfrutar de todo. Churipo, olla podrida, charales, corundas, atapacuas, chuscutas, corundas, mole, pozole, tamales son tan solo algunos platillos entre los muchos que presentaron las cocineras tradicionales. Las siete regiones de Michoacán y su rica variedad de cocina se hizo presente. Al acudir a la clausura del evento, el gobernador Salvador Jara Guerrero destacó la calidad y amor que le ponen a cada platillo las cocineras tradicionales de Michoacán. Entonces quiero decirles que antes de que este gobierno se vaya, y espero que para el encuentro internacional Roberto, podamos hacer una adaptación aquí en este lugar para que todos estemos más cómodos, que las cocineras puedan conseguir más bien. Detalló que hasta antes de la ceremonia de premiación se había logrado recaudar más de un millón y medio de pesos. El mandatario estatal hizo un recorrido en compañía de su esposa Katherine Ettinger y se comprometió a que antes de que termine su administración se hará una mejor adaptación del espacio proporcionado por el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.